Hola a todos, bienvenidos a la pizarra del Profe. Hoy hablaremos sobre el lateral en el fútbol moderno. Bien, para empezar tenemos que definir prácticamente qué es un lateral. El lateral últimamente, en la última década más que todo, ha tenido mucha importancia. Ha venido de ser un jugador que antes era más que todo defensivo, que no tenía muchas labores más que defensivas y ayudar a los centrales a ser un jugador muy importante y un todocampista en el juego de casi todos los entrenadores. Los laterales son los jugadores que hoy en día tienen más responsabilidades porque tienen mucha responsabilidad tanto con posesión de balón como sin posesión de balón. Estos jugadores tienen que tener muchas responsabilidades entrando desde la parte defensiva del equipo a la parte ofensiva ya que estos son los que tienen que dar la sorpresa entrando desde atrás y colgar muchos centros o ayudar en el desdoblamiento tanto por fuera con el extremo o por dentro como con los interiores. Además, últimamente tienen que ser muy importantes ya que son claves para la posesión ya que se tiran por el centro y son jugadores que ocupan más espacios centrales y ocupan líneas de pase para poder tener un juego de posesión mucho más claro. Ahora bien, ¿qué funciones tiene el lateral cuando se tiene la posesión de la pelota? Estas funciones son desdoblar desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Estos desdoblamientos, como comentaba anteriormente, son principalmente para ayudar tanto al extremo o a los interiores. Estos laterales ya tienen que tener mucho más recorrido y ayudar para poder llegar a sorprender a los mediocampistas del equipo rival. Además, los centros que cuelgan tienen que ser muy importantes y tienen que ser los jugadores que más centran balones ya que son los que están más abiertos en banda comúnmente y tienen que tener una técnica muy buena para poder colgar estos centros de una manera excelente. Además, en lo que se habla de recortes y regates tienen que ser muy buenos en posesión de balón cuando quieren regatear el balón porque estos jugadores tienen que muchas veces verse enfrentados en uno contra uno para poder centrar. Entonces, tienen que tener un muy buen regate para poder hacer cambios de ritmo, poder llevarse sus marcas, poder llevarse un enganche y poder así colgar centros o entrar al área rival para poder rematar como muchas veces lo hace Joao Cancelo, que lo tenemos acá en pantalla. Además, la amplitud que estos laterales tienen que ofrecer cuando tienen la posesión del balón es muy importante ya que si los laterales se cierran y los extremos también se cierran no va a haber amplitud en el juego. Entonces, normalmente la amplitud está por los laterales que son los que tienen que pasar a abrir para que el equipo rival se tenga que abrir, tenga que irse con ellos en las marcas y darle amplitud al juego. Por eso también cuando se trata de tener un juego de posesión los laterales son muy importantes, que son los que tienen que estar más que todo pegados en la línea para poder abrir el campo, alargar el equipo rival y tener un lugar más grande en el terreno de juego para poder tocar. En cuanto a las funciones defensivas, vamos a ver que los laterales tienen una responsabilidad en la presión alta ya que en el fútbol moderno los laterales son muy importantes para poder fijar a los extremos del equipo rival o a los laterales dependiendo de cómo se posiciona el equipo rival. Entonces, la presión alta es uno de los factores que los laterales tienen que cumplir cuando no tienen la pelota. Ahora, uno de los factores más importantes para los laterales es defender su espalda porque ya sabemos que los extremos normalmente son los jugadores más rápidos de los equipos y si los laterales son los que los tienen que marcar tienen que tener mucho ojo para poder marcarlos y no dejarlos solos a sus espaldas ya que los laterales hoy en día suben tanto tienen que tener una muy buena referencia para que no les galen sus espaldas. Es por esto que la parte defensiva de cuidar las espaldas y de poder enfrentar un uno contra uno en zona defensiva contra los extremos es muy importante. Ahora bien, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan a un buen lateral moderno? Como primero tenemos la gran capacidad física que estos laterales tienen que tener porque son jugadores que tienen que estar en los dos costados de las canchas tanto en su parte defensiva como en su parte ofensiva. Son jugadores que tienen que recorrer la gran distancia más o menos de 90 a 100 metros que tiene la línea lateral tienen que recorrerlo en ida y vuelta. Entonces tienen que ser jugadores que tienen que tener una capacidad física muy importante porque cuando van a atacar y pierden el balón tienen que volver rápidamente para marcar a los extremos o así mismo cuando recuperan un balón en su cancha tienen que salir disparados rápidamente para iniciar un contraataque porque son los jugadores que normalmente tienden a tirar esos balones centrados esos balones cruzados en un contraataque por eso la capacidad física que tienen que tener es extremadamente alta y se tiene que trabajar. Como segundo, la toma de decisiones de estos jugadores es muy importante ya que son jugadores que normalmente son los que guían cómo son las transiciones de sus equipos tanto de transición de ataque a defensa como de defensa a ataque porque los defensas cuando pierden el balón tienen que saber si ir a presionar automáticamente o replegarse o tienen que cuando recuperan un balón saber si dar pases de seguridad o iniciar un contraataque rápido por eso la toma de decisiones de esos laterales es muy importante y tiene que estar conectada con su equipo por eso el tercer punto es una buena comunicación con su equipo porque si ellos toman una decisión equivocada con la que su equipo no está muy engranada van a accionar de una manera que su equipo no está pensando cómo se va a realizar por eso la buena comunicación con su equipo es clave tienen que saber cómo comunicarse tienen que decirle a sus compañeros cómo van a realizar estas transiciones cómo se sienten en el momento para que su equipo sepa cómo van a actuar ellos ya que ya como expliqué anteriormente las transiciones dependen muchas veces de los laterales como cuarto punto vemos que tienen que tener un excelente 1 vs 1 tanto sin balón como con balón porque tienen que saber regatear para poderse llevar un jugador y poderse entrar como también tienen que saber defender a esos extremos muy ágiles que siempre les van a poner en el 1 vs 1 por eso estos cuatro rasgos son muy importantes y se deben entrenar para que sus laterales sean los mejores bien, espero que les haya gustado el video de hoy sobre los laterales modernos que si les gusta este tipo de videos que trata sobre posiciones específicas sus roles, sus funciones y cómo deben entrenarlos dejen like en el video que se suscriban y comenten de qué más videos quieren ver en el canal si posiciones específicas si formaciones comenten qué quieren comentar se vienen análisis sobre equipos y nada espero que les haya gustado hasta luego chau